¡Hola! Soy George Belfior, del equipo de Windows. Os voy a enseñar algunas de las novedades que lanzaremos para Windows Phone. Vamos a empezar con la actualización a la que llamamos Windows Phone 8.1. Empecemos con la pantalla de inicio. Windows Phone está diseñado para crear experiencias inspiradas en la gente. Experiencias que te hagan sentirte más cerca de aquellos que te importan. Que hacen sentir que tu móvil no es solamente tecnología, sino que es algo cercano a ti. Por eso creemos que Windows Phone es el smartphone más personal del mundo. El menú inicio ayuda a los usuarios a expresar quiénes son, porque toma vida mediante los lifetimes. En 2014 añadimos una tercera de columna para los dispositivos con una mayor pantalla. Fue tan popular que hemos decidido que se pueda poner en todos los tamaños de pantalla. Así que ahora, con Windows Phone 8.1, cualquier usuario puede activar esta opción y añadir esta tercera columna, permitiendo más espacio para expresar su propia personalidad. También hemos escuchado vuestras peticiones y hemos añadido el centro de acción, donde se pueden ver las notificaciones y obtener acceso rápido a las funciones que más usas. Puedo arrastrar el dedo desde la parte de arriba de la pantalla, incluso cuando el teléfono está bloqueado, para ver todas mis notificaciones en un solo sitio. A continuación voy a compartir con vosotros una opción que hace de tu pantalla de inicio mucho más personal, los nuevos fondos en el menú inicio. En las opciones puedo seleccionar el fondo y luego, ¡voilá! Cuando voy a la pantalla de inicio, los lifetimes se transforman para mostrar la imagen que he elegido. Se mueve cuando hago scroll arriba y abajo. Continuaré mostrándote algo para mí realmente emocionante. El primer asistente personal verdadero en el mundo, en Windows Phone. Potenciado por Bing, el sistema se inspiró en un personaje muy querido de un videojuego, que se llama Halo. Vamos a conocer a Cortana. Una de las cosas que hicimos cuando planeamos Cortana fue charlar con asistentes humanos. Del mundo real, para aprender cómo trabajaban ellos. Una de las características del sistema es el seguimiento de todos tus intereses y gustos. Cortana también mantiene un blog de notas, que estamos viendo ahora mismo, donde almacena todo lo que aprende sobre mí, y donde puedo ver y editar qué conoce sobre mí cuando yo quiera. Cortana también conoce mis intereses y puede averiguar algunos de ellos de forma automática, como por ejemplo, mi vuelo de regreso a casa, o el tiempo y mi ubicación actual. También puedo traducir otros datos de manera manual. Cortana también me ayuda cuando no quiero ser molestado. Durante mis horas de descanso puede silenciar las notificaciones, y Cortana coge las llamadas y entrantes y mensajes por mí. Además, Cortana sabe a las personas que son más importantes de mi vida. Las conoce por su nombre incluso cuando me llaman, y Cortana pasará las llamadas incluso si estoy descansando. Con toda esta información personal que se sabe sobre mí, Cortana será útil y proactiva durante el día. Sabe dónde vivo, dónde trabajo, y me advertirá si el transporte es lento o si el tráfico es malo, cuando intento llegar a mis compromisos. Además, me ayuda a completar automáticamente el calendario, analizando vuelos, viajes... Para interactuar con Cortana, puedo hablar o escribir, y de las dos maneras puedo interactuar con ella. No tengo que aprender ningún comando preprogramado. Vamos a verlo con mi voz. Puedo pedirle a Cortana que me ayude con un montón de cosas, como poner una alarma, llamar, escribir mensajes, activar o desactivar cosas, obtener direcciones o con la música, tomar notas y mucho más. Vamos a ver un ejemplo. Muéstrame todos los restaurantes japoneses en Seattle. Hay 10 restaurantes japoneses en Seattle. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar al más cercano? Tardarás 38 minutos en llegar al restaurante Kisaku. Está a unos 20 kilómetros. Podría haber dicho esto de muchas maneras, pero lo diga como lo diga, Cortana entiende lo que quiero decir. Sin embargo, a veces la voz no es una opción. Si estoy en un concierto con mucho ruido o en medio de una reunión en la que no puedo hablar, siempre puedo escribir. Veamos un ejemplo. Recuérdame que compre el nuevo álbum de Miley Cyrus cuando llegue al centro comercial. No es para mí, es para mis hijos. Vemos que Cortana ha entendido y es capaz de recordármelo cuando llegue al centro comercial, exactamente como yo quería. Cortana respeta que yo no he hablado, así que ella no hablará hasta que llegue al centro comercial. Cuando llegue al centro comercial, ella me lo dirá y pondrá un recordatorio. Pero eso no es todo. Cortana es el único asistente personal que puede ayudarte a recordar tus interacciones con las personas. La próxima vez que hable con mi hermana, recuérdame que le pregunte por su nuevo perro. Daros cuenta de que Cortana es lo suficientemente inteligente como para saber quién es mi hermana. Ahora que se lo he dicho, la próxima vez que llame o me llame mi hermana, me envíe un mensaje de texto o un email, Cortana me lo recordará. Así, Cortana me está ayudando a evitarme problemas con mi hermana. Cortana es realmente muy poderosa. Sabe cómo interactuar con las otras aplicaciones instaladas en el teléfono. Dejadme que os muestre un ejemplo. Hulu acaba de lanzar una serie exclusiva de televisión que me encantaría ver. Hulu, ¿puedes añadir Deadbeat a mis series? Abriendo Hulu Plus. Cortana abre la aplicación y le dice que lo haga. Ahora ya recordaré que tengo que ver Deadbeat. Veamos otro ejemplo. Hulu, reproduce Deadbeat. Cortana está interactuando con la aplicación. Y bien, ahora empezaré a ver el vídeo. Cortana es lo suficientemente inteligente para saber lo que está pasando en el mundo real. Después de todo, Cortana absorbe todo Internet. ¿Cuál es el mejor teléfono? Bueno, estoy en Windows Phone. ¿Cuál es tu música favorita? Supongo que pensarás que me gusta la música electrónica. ¿Puedes contarme un chiste? ¿Por qué Windows está resfriado? Por abrir tantas ventanas. Te quiero. Vaya, nunca más te volveré a decir lo siento. Mientras más uso mi teléfono, más aprende Cortana sobre mí y sobre las cosas que más me importan. Así que puede dar sugerencias útiles y ayuda proactiva. Me mantiene más cerca de las personas que realmente me importan y puedo interactuar con ella utilizando mis propias palabras, bien tecleando o bien hablando. Cortana es un asistente personal real. Dejadme que os cuente alguna de las cosas sobre los pequeños retoques que hemos introducido en Windows Phone 8.1, donde hemos diseñado el tecado más rápido del mundo. Vamos a ayudarte a obtener el máximo del rendimiento mejorando la vida de la batería. Hemos hecho Skype mucho más rápido y fácil y hemos añadido un montón de nuevas características que simplemente te harán sonreír. Empecemos con algunas pequeñas cosas sobre Skype. Cortana puede interactuar como un operador digital y conectarme a una llamada de Skype y recordarme cosas mientras estoy en la llamada. La nueva aplicación de Skype tiene una cosa nueva. Puede convertir tus llamadas ordinarias en videollamadas simplemente haciendo clic en un botón. Las nuevas funciones de DataSense ayudan a que no te pases de tu plan de datos mensual. Este es el consumo de datos que he hecho este mes. Puedo ver cuánto me queda y cuánto he usado de cada aplicación. Cuando me acerco a mi límite, Windows Phone automáticamente evita sincronizar contenidos si no estoy en Wi-Fi y limita mi ancho de datos para no tener sorpresas en la factura. En Windows Phone 8.1 hemos añadido una nueva característica llamada Wi-Fi Sense que se conecta de manera inteligente a las redes Wi-Fi gratuitas de buena calidad cuando estoy cerca. Wi-Fi Sense también se puede conectar a las redes seguras de mis amigos utilizando sus nombres y contraseñas si son mis amigos en Outlook, Skype o Facebook. También hemos añadido Storage Sense en esta actualización. Nos permite aprovechar mejor el almacenamiento interno y nuestra tarjeta SD. Puede hacer que se guarden las cosas en cualquiera de los dos como por ejemplo las apps, la música, las fotos o los vídeos. Battery Sense me ayuda a mejorar mi batería. Me dice que aplicaciones están descargando rápidamente la batería de mi teléfono. Además, si ponemos el modo automático, nuestros tres nos muestran que cuando la batería llega al 20% todavía podréis tener 24 horas más de batería si así lo deseáis. Veamos el nuevo calendario. El calendario ha sido rediseñado para que se parezca más a Outlook en nuestros PCs. Tiene el tiempo en la esquina superior derecha para que esté listo durante el día. La navegación entre días, semanas, meses es más intuitiva y solamente requiere deslizar hacia los lados. Hemos añadido una vista semanal para mostraros toda la semana en un vistazo y en esta vista podemos hacer clic en un día para mostrar sus citas. Vamos a ver ahora el nuevo teclado deslizante para Windows Phone. Este teclado es personal. Actualmente me conoce cómo escribo, las palabras que suelo escribir e incluso la gente de mi lista de contactos. Además, este teclado incluye escritura deslizante de manera gratuita, así que puedo mover mis dedos sobre el teclado y escribir realmente rápido. Sabíamos que este teclado era rápido, pero queríamos saber cuánto, así que hemos decidido participar en el campeonato oficial con el equipo de los récord Guinness. El récord mundial lo tenía antes un Galaxy S4 con el teclado swipe, pero pensamos que lo podíamos superar, así que usando un Lumia 520 que tenía una versión beta de Windows Phone 8.1, intentamos superarlo. Y adivinad qué. Hemos batido el récord actual por nada menos que 8 segundos. Ahora Windows Phone en un Nokia Lumia 520 tiene el récord de escritura. Puedes encontrar más información en www.msftinsider.com Y si te ha gustado este vídeo, haz clic en el botón me gusta a ver dónde está, ahí, eso es. Y suscríbete a nuestro canal haciendo clic en el botón rojo. ¡Gracias!